Es el Estado quien tiene que salir a cubrir estas necesidades. En el Congreso de la República de Colombia se presentó un proyecto de ley que pretende garantizar que todas las mujeres del país tengan acceso a los productos íntimos de consumo diario. El senador Armando Benedetti es quien desde hace un tiempo viene hablando del acceso a las toallas higiénicas como un derecho de las mujeres. Presentaré un proyecto de ley en el que se obligue a las autoridades locales de dar el suministro de todos los productos que tengan que ver con la menstruación a las personas que lo necesiten. Según el senador, una mujer gasta entre 18 mil pesos y 40 mil pesos en el uso de toallas higiénicas y tampones. Además, recalcó que muchas de ellas no tienen el dinero suficiente para cubrir esas necesidades. Por eso, Benedetti está promoviendo que las toallas higiénicas sean gratis para mujeres que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, al igual que para la población habitante de calle. La iniciativa busca que la responsabilidad de suministrar estos productos sea de la EPS o de las Secretarías de Salud de las ciudades y municipios. La encuesta Pulso Social del DANE reveló algunos datos con respecto al tema. Según el informe, el 14,8% de las mujeres entrevistadas en 23 ciudades del país tuvo dificultades económicas para adquirir los elementos que se necesitan para el periodo menstrual. Por otro lado, el estudio demostró que el 19,6% de la población pobre tiene ese inconveniente y el 8,8% de las mujeres consideradas como no pobres también lo presenta. En países como España se han implementado leyes que promueven el fácil acceso de estos elementos para las mujeres. Por ejemplo, la reducción del IVA a todos aquellos productos vinculados con la brecha de género con un tipo mínimo. La llamada taza morada incluye los productos de higiene de las mujeres como tampones, compresas o copa menstrual. ¿Qué opina de esta iniciativa?